Ok, siguiente es el turno de Cataleya Esta vuelta quiero ver, porque la chica es de Río, tío novio Ok, ya sabes, la cuenta de tres para abajo Uno Uno, dos y tres Ok, bicho, listo para la maquita, por favor ¡Hamaquita! ¡Hamaquita! No, es que ya conté, papá, hamaca, hamaca ¡Hamaquita! ¿Qué es águila hacemos hamaca? Vaya, siguiente turno, esa es de calificación, no cuenta Siguiente, Casey ¡Vamos, Casey! ¡Para atrás, para atrás! Campeona de Japón ¡Uy, uy, uy, Lipe! ¡Lipe! ¿Qué está haciendo ahí, Lipe? ¡Lipe! ¡Lipe! Dos Y tres ¡Hamaquita! 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 Descalificada Tienen que estar ahí, mire, bicho Tienen que estar ahí, parados Al nomás, al nomás, cuenta de esta tres Y no se tira La agarra en un solo Y le hacen una maquita Uno a cada lado Nos manos de tira Y un solo Pesquenla Ok, el turno de Daisy Recuerden que vamos por las medallas bichas Ok, a la cuenta de tres Uno Agárrala, pues Se cayó ¿Se cayó? ¿Quién, bo? ¿Quién fue la Casey? ¿Se cayó con la cabeza? Ay, no Se cayó con la cabeza como la catelella Ya va a quedar como la catelella, bicha Ok, a la cuenta de tres Uno Dos Tres Cuá, 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 cuá Se lleva un uno ¿Qué hizo, Dios mío? Es que hay unos que no se apican nada Pero no pesan nada Son como gilo Es que hay unos para que no se apiquen Mientras menos Solo para que cae con los brazos así cerrados Le ha dado un uno No se apicó mucho Ay, a él le voy ganando yo Ah, no Ah, va ganando yo Ah, va ganando el IPE Ok, siguientes oportunidades para Heidi Hasta el momento La ventaja la lleva Medalla de oro seguro La Cati Vamos a ver si Nos demuestra un mejor salto La Heidi A la una A las dos Y a las tres Bien, bien, bien Vamos a ver La salida La salida Bien La vuelta Bien La salpicadura Y la caída Uy, uy, uy Casi, casi bien Por lo tanto Se lleva Un 7.3 Siguiente Turno De Wendy También es alumna Este es alumna De camarón Ajá Adánse de cargo ¿Qué le ha dicho Una infección? Viejo Esta es alumna Esta es su alumna No la conozco ¿Cómo te va a tirar? Tiene frío ¿Cómo te va a tirar? Ay, no, Dios mío Ok, a la cuenta de tres Si quieres una medalla Esa es tu oportunidad Tienes que superar Nomás a la Heidi Y a la Catherine Mirá que hasta zapatos nuevos Traes para natación Ok, lista Uno Dos Dos Y tres Vámonos Vámonos Amakita 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 Peor le va a salir Caer de espalda Que gustaba Uno Dos Y Tres Vaya O sea, peor cae Que como hubiera caído Ay, no, que gustaba Y ella se lleva una descalificación Por ruta Ok, siguiente turno de Angie Otra salud No No Siempre tiene miedo Vamos a ver que hace El momento de demostrar Que ella no tiene miedo Al éxito Uno Dos Y Tres Yo pensé que iba a ser Un gran clavado Espéreme, espéreme Estamos viendo el bar Dime la campaleja Que no chapuccio Es cierto No chapuccio Por lo tanto Se lleva Un 0.8 Siguiente Turno De Norma Tiene oportunidad De la medalla De oro Norma Haga la mejor Caída Mejor caída Que la Que la Que la Se lleva La medalla De oro A la Cuenta De tres Uno Dos Y Tres Vamos a ver Vamos a ver No, nunca la he hecho Para atrás La norma Creo yo Salida Bien La caída Cayó No estuvo Mala La caída Salida Bien Allí En el giro Se va Medio De ladito Y Cae Así es Amén Allá Son cuatro No está difícil Para dar la puntuación Aquí Penalti Yo digo que es siete Para mí Es que la edición Es que la edición Es que la edición Vamos a ver Súper cámara lenta Pero es que se Que va Dios recto Pero La edición La edición Cayó recto Y la norma Es que Pero aquí Ya se Con más agua Que la edición La edición Cayó con las manos Así La norma Cae con una Mano extendida Y la otra También Ambas manos Extendidas Hoy vamos a ver El salto De la edición A ver Quien lo hizo Mejor En super cámara Lenta La salida Bien Con una Pierna Alzada Luego Une las piernas Baja Los brazos Y A la hora De tocar El agua Lo hace Con las manos Juntas Al cuerpo Y No Está difícil Está difícil Espere que me metió Un animalito En el trasero Vaya Sigamos Ok La nota De la norma Es Exactamente La misma Que la De la Heidi Por lo tanto Al momento Tenemos un empate Y Ahora Es el turno De Que falta Que falta La final La final Vamos al Desempate Entonces Entre las dos Medallistas De oro La La Katie Tiene menor Nota Que Hay Dos Pero Por ahorita Por ahorita Si no me equivoco La Katie Puede ser Bronce Y La Final Puede Estar Entre ellas Dos La Plata Y Oro Estar Entre ellas Dos Bueno Hágase Lo Mejor Ok Desempate Por el Oro Decide Tú Másate Que ni siquiera Te tiraste Catalina Que vergüenza Te tiró Pero ya había Contado Estadrenos No Ya No 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 Tirarse 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 Aunque Cayera Mal Como La Carmen Ok Turno De la Heidi Que con Eso Quiere Ganar Puntos Pero No Es Posible De esa Manera Ah Es que Aquí Empieza De cero Aquí Empieza De cero Ok Espere Que vamos Con Slow A La Una Miren 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 Aquí Para ustedes Dos Los detalles Cuentan Mucho Como Salen Como Tienen Las manos Los pies Tendrían que ir Junto Al mismo Tiempo El movimiento Porque Porque Las dos Cometieron El error Que Una Pierna La Tiran Primero Que La Otra Entonces Si Los dos Lo Hacen Con Los dos Pies Al Mimo Tiempo Sincronizado Las manos Junto A su Cuerpo A la Caída Le Va A sumar Puntos Ok A la Cuenta De Uno Dos Y Tres Ok Ay Que No Estaban Los Motion Esto Ay No Ahora Le doy Un Cuatro La Salida Bueno Sale Con Una Pierna Levantada Y La Caída Cae De Cara Por Lo Tanto Se Lleva La Puntuación De 6.8 Ok Turno De La Norma Y De Esto Depende La Medalla De Plata Y De Oro A La Cuenta De Tres Uno Dos Tres La Salida Estuvo Bien Las Piernas Van Al Mismo Tiempo Lo Único Que Los Brazos No Caen Al Mismo Tiempo Al Agua Vamos A Ver La Salida También Estuvo Mejor Que La Primera La Salida Bien La Salida Más O Menos Pero La Caída Estuvo De Cara Por Lo Tanto La Puntuación Para Norma Es De 7.2 Y Esto Está Definido Diría Yo Pero Ahora Nos Vamos Para La Sede Para Ir Al Medallero Allá Vamos A Conocer Primero Segundo Y Tercer Lugar Masculino Y Femenino Así Que Vámonos Para Allá Ya Estuvo Ya Vámonos